Hierarquía de las gráficas AMD Aquí te contaré por niveles, cuál es el orden de la potencia En qué categoría entra cada gráfica Obviamente de AMD Realmente aquí no voy a tener en cuenta el factor calidad-precio Y ningún otro factor en sí Simplemente la potencia bruta Todo lo mencionado en este video será mi opinión Si piensas algo diferente o me llegó a faltar comentar algo Escríbelo aquí abajo para tenerlo en cuenta en una próxima Siendo así, empezamos con este video Antes de comenzar, les quiero comentar que el orden de la gráfica que estoy mencionando Va de menor a mayor Y vamos a categorizar cada uno en unos niveles Nivel 1 RX 550 RX 560 Realmente este nivel está más pensado en la ofimática Y de un gaming muy casual En calidad de 720p o 1080p Con unas configuraciones algo bajas Nivel 2 RX 570 RX 5500 RX 580 RX 5500 XT RX 5600 XT Ya estos son tarjeta gráfica a gama de entrada o gama baja Para jugar principalmente títulos competitivos Y unos que otros títulos AAA A sus 60 FPS 1080p Limitando la calidad gráfica Nivel 3 Si señores, darle like y suscribirte Porque eso aumenta los FPS 100% garantizado RX 5700 RX 6600 RX Vega 64 RX 5700 XT Radeon 7 RX 6700 RX 6600 XT Estas son gráficas gama media alta Estas son las gráficas gama media Aquí ya vamos a encontrar una potencia suficiente Para jugar a lo que es 1080p Calidades medias A 144 FPS O calidades altas a 60 FPS Turel 4 RX 7600 RX 6700 XT RX 6750 XT RX 6800 RX 6800 XT Estas ya son gráficas gama media alta Aquí podemos empezar a jugar en calidad 2K o QHD A unos 60 FPS en calidades altas O jugar a 1080p a 144 FPS en calidades altas Realmente aquí es muy bueno para el nivel competitivo Nivel 5 RX 7800 XT RX 6900 XT RX 6950 XT RX 7900 XT RX 7900 XTX ¿Qué quieres que te diga de este nivel? En lo personal es un despropósito Ya que cuenta con mucha potencia bruta Para jugar a 2K 144 FPS en calidades altas O jugar en calidades 4K En lo personal ya hablaría de este nivel En un ámbito laboral profesional Quisiera saber tu opinión aquí abajo en la caja en los comentarios Siendo así gente Les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales Y principalmente en mi TikTok Que estoy siendo muy activo contestando varias preguntas Que ustedes me dejan Y en mi Instagram que podrán contarme por privado y chatear conmigo Ahora si Yo me despido y les deseo un día lleno de bendiciones Hasta luego Y nos vemos en un próximo video Chao